Uy, ya, ya, vuelve, vuelve, vuelve ¡Oh, qué mano! ¡Qué imparadón, chaval! ¡Oh! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! ¿Qué te pasa, Adri? Te veo muy serio No, no, por aquí también muy bien Con muchas ganas del partido Que a Porcino siempre hay muchas ganas Un partido que, por cierto, se ha calentado bastante por redes No, Porcino ya sabemos que se le da muy bien Tuitear, tienen un community manager Que es muy juguetón, pero bueno, nosotros hablamos en el campo Así que a ver los tuits al final del partido Que eso son los importantes ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Como pierda van a sacar el clip? Ya, bueno, no pasa nada Es lo que hay, sabemos que es un partido dificilísimo hoy, eh Yo porque tengo muchas ganas, pero hoy es un partido complicadísimo O sea, Porcino va volando, eh, las cosas como son Vamos a jugar Vale, Chris Bueno, no pasa nada, pasa nada Va, Chavero, atrás, aguántala ahí Dale, Chris, dale, Chris Sigue, sigue, Chris, es que ha estado escorada Aguántala ahí, aguántala Aguántala, bien, 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 bien Nuestra Tranqui, tranqui, es que hay muchísimo campo Ve ahí aguantando, ve ahí aguantando Sí, ahí va, qué pena, va, va, va No pasa nada, no pasa nada Madre mía, vaya dos entran, tú, Mapi, Rocío, qué barbaridad Sube la portera de Porcinas Vamos, hay que aguantar este dos pa' dos Este ataque es muy complicado, eh Este ataque hay que aguantar como pumas Hay que aguantar ahí, chicas, va, aguantamos, eh Hay que aguantar este dos pa' dos Complicado, va Cuida, 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 vuelve, vuelve, vuelve ¡Oh, qué mano! ¡Qué parado, chaval! ¡Me siento seguro! Madre mía, qué parado Qué paradona, he hecho ¿Habéis visto qué mano? ¡Hola! ¡Santa! ¡Santa conmigo! Digo, santa Se viene golazo de ro, ¿tú crees? ¡Wow, ojalá, tío! Es que es muy difícil meter faltas aquí, tío Es muy difícil, tío Es muy difícil ¡Oh, puede ser otro palo, tío! ¡Duble palo! No me lo creo, tío Otro puto palo, tío Pero qué pasa ¿Cuántos palos llevaré la Quintz? ¡Sí, hombre! ¿Nuestra? ¡Vale, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Rocío, qué golazo, tío! ¡Vamos! ¡Uhú! ¡Qué buena es! Es una puta locura, Rocío, tío Es una puta locura, tío ¡Mierda! Se me ha ido No quería celebrar la cita tan pronto, tío No quería celebrar tan pronto, tío Esa celebración Es que la ha hecho Rocío La he hecho yo también Bien, 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 bien No pasa nada Vamos, vamos, vamos Rocinos Y sean muy favoritos ¡Uy, cuidado! ¡Uy, mi madre! ¡No, no! ¡Bien! ¿Esta cámara qué es esta cámara? Me ha dado vértigo esta cámara ¡Hola! Pues era muy clara, eh Era muy clara esa ocasión, eh ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Ay, qué pena! ¡Sí! ¡Sí, Cris! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! El dado, tío Siempre nos pasa lo mismo en el puto dado, eh Siempre nos pasa en el dado, tío Por favor, salga un dado Bueno, no, no quiero pedir nada No quiero ni pedir dado Un 5 Un 6 ¡Ah, sacamos nosotros! ¿Por qué? ¿Sacamos nosotros el primer ataque? No creo, ¿no? Que vayamos a marcar un 6 contra 5 No creo, ¿no? ¡Corner! ¡Corre, corre! Ah, que no hay córner, es verdad En estas hay que hacer un golpeo así Y ya está Es que no se puede hacer otra cosa O intent... Es que es muy complicado Venga, por favor, que no metan ahora Por favor Por favor, por favor, por favor Venga, va, aguantamos Por favor, chicas, vamos Venga, a morder, a morder A morder, a morder, a morder Sí, 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 sí Bien, bien, Cris Bien, tías, muy bien, niñas Muy bien, niñas, va Venga, va, 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 va ¡No! ¡Mierda! Joder, qué pase ha metido, macho Qué pase ha metido, chaval Me cago en mi vida, tú Y qué definición, tío Nada, golazo Golazo, amigos No se puede decir nada Un hueco que han visto Y lo han hecho muy bien, la verdad Chapo Si fuésemos empate Iba a ir... Pau, Z, Z Bien, Noya, bien, tío, bien Vamos Va a ser muy complicado contra Guti Pero Noya tiene un 1 para 1 espectacular Elegimos creer Vamos, Noyita Le da a la derecha Vamos, Noyita Qué bien, Noya Hostia Es buenísimo Hijo puta Es un armario, tú ¡Oh! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! Hostia, joder Hostia, joder, tú ¡Oh, no! Lo que le acaba de hacer a la MVP, tú Me lo cago en mi vida, Noya ¡Hostias! ¡Ay, mi madre, Noya! ¿Qué hace? Pero bueno ¿Qué acaba de hacer tú? A Guti, no No, no le hagas eso al MVP, Noya, tío No lo hagas contra Ibai Que te va a fichar Noya A tomar por culo Welcome Nuevo fichaje Gerard Noya Porcinos, tío ¡Bien! ¡Bien, Gilles! Nuevo fichaje Gerard Noya Porcinos Me cago en mi vida, tío Welcome to Porcinos Gerard Noya ¡Joder! Tengo que meterle una cláusula Ya rápido Que me lo va a quitar Hostia, qué jugador, tío Bien, Gilles, tío Bien Hostia, la zurda Cuidado, la zurda ¡Bien, bien, bien, vacas! Joder, es que Vaya tres jugadores Tienen porcinos ahora también Nosotros tenemos equipazo Pero porcinos Nadir, Pablo Hernández Me cago en mi vida Pasa nada, no pasa nada ¡Oh, Dios! Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Era buenísima, tío Me gusta que esté con esta confianza Ahí Iba muy bien, tú Iba muy bien, iba muy bien ¡Bien! Bien, vacas, tío Serio ahí No, no Se habla mucho de porcinos, eh ¡Uf! ¡Cómo iba! ¡Cómo iba, tío! ¡Cómo iba! Vamos, vamos, vamos Pero es que a nosotros Te lo juro que Jugador por jugador Es una puta barbaridad El barrio también, tío ¡Sí! ¡Ahí te había sido, tío! ¡Corner! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué parada! ¡Uy, la que había hecho! La que había hecho, Gils ¡Corner! ¡Qué bien la que había hecho ahí! ¡Puah! ¡Qué mano, Noya! Digo, vacas ¡Vamos! ¡Qué bueno es, tío! ¡Uh! ¡Cómo la había pegado, tío! Madrid o Barça El barrio, papá Mira, mira ahí ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hazlo! ¡Hazlo, bicho! ¡Qué maldita la hemos tenido, tío! La hemos tenido, tío ¡Joder! Nerfé a ese portero, tío Arma secreta de los Bullers ¡Wa! ¡Wow! Ojalá tengamos sanción, tío Robacarta no creo, ¿no? Que nos haya tocado un robacarta Para robar esta mierda, ¿no? Bien contrarrestado, tío Dentro de lo malo Es lo que mejor nos podía tocar ¿No se puede sacar a Briones? No, tío Al portero no se puede sacar Por desgracia Porque sería buena, ¿eh? ¡Qué bien, Gilles! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué pena, tío! Bien, tío Joder, con la cámara desaparecía Que iba súper lento Pero la metí una hostia ¡Puff! ¡Buah! Eso va colocado, tío Y... ¡Correball! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, joder! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué barbaridad y charro! Torrenbó de mi vida ¡Entrar y besar el santo, tú! ¡Se me han puesto los pelos de punta con el gol de Torrenbó! ¡Y tenemos doble gol! ¡Se nota que ya está el punagüero por aquí por el lado, eh! ¡Anda! ¡Tres contra tres! Bueno, no está mal No está mal un 3 contra 3 Si es que... Que... Da igual, tío O sea, si luego te toca un 5 para 6 Y te meten gol O sea, mira, da igual Porque atacaron a Porcinos primero, tío ¡Va! Vamos a aguantar, tíos ¡Ay, Dios mío, tío! El puto Briones Venga, va, hay que marcar ahora, tío ¡Qué golazo ha metido, macho! Pues, es que... Es que estaba muy solo, tío Muy solo Hay que confiar en que metamos ahora, tío O sea, es muy duro que nos metan, tío Con dos goles en... En gol doble, tío Pero bueno, no pasa nada Ay, Dios mío, va Hay tiempo, tío Hay tiempo, tío Va El puto gol doble, tío Pero mira, si perdemos así Es que no se puede decir nada Sí, hombre Joder ¡No! ¡Uf! Dos minutos, va Tenemos dos minutos, va Dos minutos Vamos, 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 vamos Chapo el barrio, eh Hoy es partido para estar orgulloso del barrio, tío Partillazo, tío Partillazo Partillazo No pasa nada No pasa absolutamente nada Para nosotros el primer puesto nos la pela Tazz Tazz